De nueva cuenta los saludo con gusto y entusiasmo, soy el padre Mario García Rodríguez, presidente de la Comisión Diosana de Pastoral Social. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que a mí de manera personal me interesa mucho, es el abstencionismo, porque se acercan las elecciones el próximo año, pero algo que a mí me hace pensar mucho es que muchas personas no votan, tienen la oportunidad de hacerlo y sin embargo no votan. En particular veo a los jóvenes entre los 18 y los 25 años más o menos que casi no participan o son los que menos votan. ¿Y sería muy bueno pensar lo siguiente? A ver, por ejemplo, ¿tú para qué quieres tu credencial de lector? Si le pregunto esto a los jóvenes de 18 años en adelante, yo considero que es fácil la respuesta, ¿no? Es decir, pues para entrar al antro, para poder comprar cigarros y cerveza, para que no tenga yo dificultad en lo que yo pueda hacer y demás. ¿Para eso quieres tu INE? Y muchos jóvenes, perdón, porque en muchas ocasiones me he encontrado con jóvenes que en realidad no conocen ni saben ni se interesan de las cosas de la política. Por un lado, pues yo considero que es reflejo de que algo no está bien en nuestra sociedad. Es decir, posiblemente la clase política entre nosotros y en general en la población sea desprestigiado. Cuando hablamos de políticos, de ordinario, casi de inmediato se viene a la mente, hombres corruptos, personas que no se interesan por el país, gente que solamente quiere enriquecerse. Bueno, tal vez. Pero también es cierto de que si no nosotros, como ciudadanos, no nos interesamos en las cosas de la política, cómo podemos dirigirnos y pedir y exigir, no solamente después de votar. Voy a poner algunos datos que nos pueden servir y ayudar. Miren, el IEJ, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, nos dice, por ejemplo, que en el 2021 de la lista nominal solamente votó el 44.2% y de los jóvenes entre los 18 y 19 años solamente votó el 3.4%. Quiere decir, hermanos, que muchos no se interesan en las cosas de la política y mucho menos en las elecciones. Es verdad, también otro dato interesante. ¿Quiénes votan más, hombres o mujeres? Sorprendámonos, las mujeres votan más. En el 2021, el 57.4% de mujeres votó y de los hombres fue el 42.6. Es decir, pareciera que a los hombres no nos interesa tanto, las mujeres un poco más, pero a final de cuentas sigue siendo muy baja la participación. Es verdad, también otra cosa, muy importante. Cuando hay elecciones para la presidencia, la participación es mayor. En cambio, en las elecciones que le llaman intermedias, cuando se cambia a los diputados y cuando se cambia a los diputados y cuando hay también elecciones, por ejemplo, de alcaldía, la participación en la votación baja, unos 12 o 15 puntos. De tal manera que entonces, de verdad, algo que nos ha hecho mucho daño es la abstención. ¿Por qué muchos no votan? Bueno, pueden poner muchas razones. Que porque no se hace nada, que porque no sucede nada, que porque todo sigue igual, que porque a final de cuentas es lo mismo. Pero una cosa es muy cierta. Si tú no votas, no te quejes. Si tú no votas, no tienes derecho a opinar o a decir algo en contra del gobierno. ¿Por qué con qué derecho lo haces si no emitiste tu voto? Mucha gente tampoco vota, pues porque no tiene actualizado su INE. Es decir, se cambian de lugar, se cambian de ciudad o demás, pero no actualizan sus datos y por tanto, cuando llegue el momento de la votación, no pueden o les queda muy lejos de tal manera que no van a votar. Y otros muchos son así, indiferentes. Es decir, pues ¿para qué voy? A final de cuentas es perder el tiempo ahí. Tengan en cuenta, hermanos, y todos, delante de la boleta de elección, todos los votos son iguales. Es decir, tu voto vale lo mismo que el voto del presidente o del gobernador. Tu voto es tan grande y tan fuerte como el voto del joven o del más grande o del más anciano. Ese es el poder grande que tenemos. Podemos elegir. Pero si tú no participas, ¿cómo le vamos a poder? Ganar a alguien. Si quieres un México mejor, participa. ¿Quieres que las cosas cambien? Vota. Ve y haz ejercer tu derecho. ¿Quieres un México mejor? Pues entonces seamos responsables. Desde tener vigente nuestro INE. ¿Queremos mejores candidatos? Pues hay que exigirlo y hay que hablarlo y hay que decirlo. Y cuando tengas oportunidad, habla con algún candidato y dile. No tanto lo que quieras que te digan, diciendo, prometiendo cosas. No. Sino más bien planteamientos y programas de trabajo de cómo mejorar la situación. No podemos quedarnos así, indiferentes. Abstenernos de votar ha hecho mucho daño porque solamente unos cuantos eligen. Y eso no nos ayuda a nadie. Te invito a que no te quedes indiferente, a que participemos con nuestro voto y que realmente recordemos, si elegimos bien, nos va a ir bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.